Buenas Salinas, soy yo, Sandra, y hoy os traigo otra unboxing... Uy, si este aroma a limón, tan embriagador, pues es sorbete de limón, uno puede decir, la hermana graciosa de Pai de Limón, hermana privilegiada de Pai de Limón, de la serie de Fresilandia, que por cierto ya tiene el tomo, he llegado al tomo 40, lo cual significa que solo quedan 10 tomos para que acabe. Como pueden ver, sorbete de limón tiene el pelo muy esponjoso y de color como limón, como color limón ácido, tiene una falda con mucho vuelo de color verde absenta, con puntilla de encaje y lacitos color rosa claro, a juego con el lacito de la cabeza, todos de satén, ella tiene los ojos azules y como pueden ver de un verde más oscuro, tiene el corpiño que está coronado por esta balona en tonos de fieltro, que es de fieltro rosa y fieltro del mismo verde menta que el corpiño. Y las zapatillas son naranjas, no casan bien con todo el conjunto, pero aceptamos pulpo. Y tiene el pelo muy rectado, muy ensortijado, la falda tiene mucho vuelo, es como un vestido de fiesta. Y me encanta también la balona. Y me encanta lo bella que estás, esta sorbete de limón. La décima desde el final de nuestras muñequitas de Fresilandia. Me encanta que la cuenta atrás esté acabando. Y aquí, pues parece que es la hermana de Pai de Limón, la hermana más diva de Pai de Limón. Aquí tenemos la tarjeta de sorbete de limón. En Fresilandia, hoy comenzamos con la historia de las muñecas y miniaturas de los años 2000, de la década con que yo crecí, que incluyeron a personajes como Manzanita, también se lanzó una muñeca, un bebé a tamaño real de peluche, de Manzanita, llamada Manzanita Parlante, que decía hasta 60 frases distintas. Les combinaba a función de lo que se le decía al oído. También su hermana mayor, Tarta de Fresa, tuvo su propia versión de muñeca interactiva. También destafaron las miniaturas adorables, que venían con un pequeño bolsito, venían con casitas o carrozas o carruajes. Y esto eran las muñecas y miniaturas de la Fresilandia con la que crecí hace como dos décadas. Y aquí tenemos a Sorbetiño de Limao, o Sorbete de Limón, que es la hermana distinguida de Pai de Limón. Me gustan las puntillas de encajes, los lacitos, la falda es como un poco flamenca, con mucho vuelo y con lunares blancos. Se me olvidó decir que la falda resulta un poco flamenca. El lazo rosa a juego con los de la falda y con la balona. Y las puntillas que rematan la falda. Sorbete de Limón, Sorbetiño, Sorbetiño de Limón, se dio el cabello largo y rizado, lazos y un aroma frutal. También otro nuevo personaje de Brasil, llamado el Quindisiño, que estaba basada en un dulce brasileño, que es como una crema de huevo con coco. Y también, como no, Maracuyá, una muñeca de fruta de la pasión. Y hoy, Limón, Limonciño, Sorbetiño de Limón, nos propone unos limones rellenos de merengue y de crema de limón. Se llena la cáscara de limón de crema de limón. Luego se añaden los merengues a punto de nieve. Y se tuestan rellenados los limones de merengue con una manga pastelera. En falta de ello se puede improvisar con una bolsa cortándole una esquina. Este es un postre muy adecuado para todo el año, porque hay limones todo el año y muy refrescante. Como manualidad, Sorbetiño de Limón propone maceteros de cemento hechos con cemento en polvo y agua. Esto le da un toque muy industrial, un poco steampunk. Lo malo sería dónde encontrar cemento en polvo. Esa sería la pregunta retórica del trillón. Y luego para los mojones tenemos que los seguidores de Fresilandia tenían atrecho para las fiestas en forma de adornos para las tartas, de velas para las tartas, de banderolas, de platos, de faroles para las fiestas en homenaje a sus personajes preferidos, los admiradores de Fresilandia en los ochenta. También tenían sombreros, manteles de papel, servilletas, vasos y platos de cartón, guirnaldas, tarjetas de invitación con sus correspondientes sobres. Y la quincena que viene le toca el turno a Cocariña, que está inspirada en los postres al coco, en particular las bolas de coco con chocolate que se llaman cocadas. Y es la cocadiña, la siguiente muñeca de tarta de fresa, que saldrá en la quincena que viene. Hasta entonces, pasáoslo bien y muy buena suerte. ¡Gracias! 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 Gracias.